Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado fue llevado al cielo y aprendió cómo impartir esperanza sobrenatural en cada área de tu vida y en la nación. ¿Listo para una inyección de esperanza? Robin, dormiste estupendamente y despertaste y te sentías cansado. Sentías opresión. ¡No debió ser! ¿Por qué? Bueno, Sid, iba a hacer una conferencia en esos días y es lo que pasa a veces. Hay una batalla. El enemigo no quiere que te vaya bien. Así que pensé, no voy a aceptar esto. Entonces cité el Salmo 91 como un acto de fe de guerra y comencé, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, cuyo poder ninguna fuerza puede soportar. Diré del Señor, Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios. Asustaste a cada demonio en el infierno con eso. Bueno, aún no terminaba. En Él aprenderé y confío en Él. Lo dijiste así de fuerte. Bueno, oye, lo hice una vez y fue tan bueno que repetí. Debió serlo. Y de pronto veías para arriba y algo extraño sucedía en el techo. ¿Qué sucedía? Bueno, estaba en un Hilton. Era un lindo hotel. Pero cuando miré arriba después de esa proclamación doble sobre ese gran mal y estar seguro bajo las plumas protectoras del Señor, había una abertura. Parecía una rejilla de aire acondicionado. Nada impresionante. Y por instinto supe que si saltaba dentro de la rejilla de aire, iría a la esfera celestial de una forma que no hubiese podido usualmente. Al decir saltar, ¿a qué te refieres? Yo nunca dejé... nunca dejé mi cama, pero salté. Solo despegué y al hacerlo, pasé por una región de demonios y los demonios decían, ¡Oye! ¡No puedes pasar por aquí! ¿Quién te crees que eres? Y me reía de ellos porque sabía que no me entendían. ¡Oye, me movieron los cielos! A la velocidad de la luz y fue rápido. Fue rápido. Y luego aterricé en ese lugar celestial. Claro, pensé que habría mucha luz, pero pensé, oye, es algo oscuro, es algo sombrío. Luego noté que estaba debajo, no sé qué tan alta, seis o siete metros, tal vez más, pero era un ala de águila. Entonces entendí que obtuve lo que estuve proclamando. Estaba bajo la sombra del Todopoderoso, debajo del ala de la gran águila. ¡Ah! Y noté que emanando de esa ala, ahora no aplicadas, no atoradas, sino surgían y salían desde el ala piedras preciosas del tamaño de toronjas y bolas de béisbol, y luego grandes trozos de metales preciosos. No sé qué era, oro, plata o platino, pero era increíble lo que salía del ala, claro, yo no lo entendí. Y no tenía nada que ver con la revelación que tuve, pero me mostró esa prosperidad absoluta y bendiciones en toda forma imaginable en la esfera celestial. ¿Y qué otra cosa viste? Bueno, el Señor comenzó a revelarme cinco vagones, cinco vagones de bendiciones y... ¿Y estos vagones eran como los antiguos, como los que se veían en las películas vaqueras? Exacto, se veían viejas. Tenían una tenaza, así que eran jalados por una tenaza. Tenían ruedas con rayos, así que tenían rayos. Comenzó a mostrarme cómo acceder con la tenaza, las ruedas con rayos. Y uno de esos vagones... Dos de ellos eran vagones de liberación. Sid, uno de ellos era de liberación de circunstancias merecidas. Es decir, Dios quiere ayudar a todo el que vaya a él arrepentido. Así que dices que aunque sea nuestra culpa... ¿Nuestra culpa? Si nos arrepentimos... Él liberará... Ah, me gusta. Es asombroso, es asombroso. Él es mejor que muchas personas que conozco. Me emocioné. Me emocioné. El segundo vagón era de liberación de críticas. Y el espíritu de críticas. ¿Es de nosotros criticando o siendo criticados? Sí. El primero es que fuimos... Que fuimos criticados y hay liberación. Y que nosotros criticamos a otros. Debemos ser liberados también porque nos causa muchos problemas más. Y, bueno, haces un trabajo magistral al unir lo que nos dices de los vagones con la historia de José. Bueno, esa es la esencia del entendimiento de este episodio de los vagones. Y fue... El Señor dijo que entendería el significado de los vagones si estudiaba la historia de la restauración de José con Jacob. Por 22 años, Jacob pensó que José murió. Y no murió. Él sufrió 22 años innecesariamente. Ahora, cuando hubo restauración entre José y sus hermanos, él era ya jefe de Egipto, básicamente. Él le envió vagones a su padre para probarle que aún vivía. Y la Biblia dice ahí en Génesis 45, dice, cuando Jacob oyó que José vivía, su corazón le falló. Pero cuando creyó las palabras de José y vio los vagones enviados para llevarlo a Egipto, dice, el corazón de Jacob revivió. Primera mención de avivamiento en toda la Escritura. Y en el siguiente versículo dice, Israel dijo, esto es más de lo que pude haber imaginado. Ahora iré y veré a mi hijo. En un solo momento en el tiempo, pasamos de 22 años de desesperación por revelación a la transformación de Jacob a Israel. Comenta del poder de palabras de maldición contra una persona y un creyente en especial que tiene un espíritu crítico. Bueno, verás, al escribir el libro y queriendo articular esto sobre ser críticos, recordé una historia de cómo se controla a los elefantes. Cuando un elefante es bebé, se toma una estaca y una cadena fuerte como para detener al bebé elefante. Y conforme va creciendo, queda fijo en su mente que no importa cuán grande sea, esa pequeña cadena y esa pequeña estaca lo mantendrán atrapado. Y es lo que pasa si te maldicen las personas con una mala descripción o una descripción que te haga pensar que eres alguien menos de quien eres. Y ese es el poder de la crítica. Se vuelve una fortaleza que debes rechazar y renunciar y creer las cosas que Dios dice sobre ti en la palabra. Déjame volver a esa analogía. Al ir creciendo el elefante, tiene la habilidad de jalar como una pluma la estaca. Vamos, al crecer tanto. Y las palabras de maldición nos mantienen víctimas. Nos atrapan a ser una persona que nunca fuimos. Es una farsa. Es una farsa absoluta. ¿Y qué hay de la liberación? Bueno, la Biblia dice que Dios es el Dios de esperanza y dice que el Dios de la esperanza te dé gozo y paz a través del poder de creer la verdad, Sid. Y eso debemos hacer, darnos cuenta que al estar atrapados es por no creer la verdad. El Señor me dijo esto una mañana, Sid. Es asombroso. El Señor me dijo, Robin, cada uno de mis hijos es mi persona favorita. Lo meditaba y luego dijo, pero muy pocos lo creen. Cuando comienzas a creer que eres la persona favorita de Dios, muchas de esas mentiras pierden su poder. Muchas de ellas se rompen porque Dios nos identifica a cada uno como su hijo amado. Pero yo creo que tienes la autoridad de romper palabras de maldición en aquellos que están viendo este show ahora. Eso es lo que haremos. ¿Harías esa oración? Padre, en el nombre de Jesús, al ver toda esta audiencia, los que han sido maldecidos descritos incorrectamente, te pido por el poder del Espíritu de Dios. Oh, Señor, y por la gracia y la piedad que encontramos en Cristo Jesús, rompemos esas maldiciones ahora e impartimos una manifestación de la presencia y la gloria y la paz de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pasa ahora. Eso fue poderoso. Pero déjame preguntarte algo. Dios te mostró cinco vagones y todos tienen que ver con el tema, el presagio de esperanza. ¿A qué te refieres con el presagio de esperanza? Bueno, para mí, mi encuentro fue un presagio de esperanza y un presagio es un precursor. Es algo que viene previo a algo que viene detrás. Por ejemplo, yo soy un precursor. Mi nombre es Robin Petirrojo. Aparecen antes de la primavera. Y te prometo esto. Cuando las personas crean el evangelio que predico, cuando este Petirrojo venga, cuando este precursor venga y les declare la bondad de Dios, cuando ellos crean, la primavera vendrá también. Mi presagio de esperanza fue el encuentro que tuve porque Dios tiene cinco bendiciones asombrosas que están incorporadas en el evangelio de Cristo Jesús, que serán impartidas al mundo en un derramamiento y cosecha sin precedentes. Bueno, Dios le mostró a Robin que hay muchas personas sin esperanza. Robin no solo orará por personas que se sientan sin esperanza, que sean inyectados con fe sobrenatural, sino que también, por lo que ve... ¿Hay esperanza por los Estados Unidos de América? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! No tengo duda en absoluto, al estar aquí, que Dios prometió que derramará su Espíritu en esta nación de formas imprecedentes. Y lo creo por esta razón. Primero que nada, el evangelio nos dice que la cosecha es el fin de la era. ¿Hay una cosecha por venir? La Biblia también dice en Romanos capítulo 11, todo Israel será salvo. Eso indica otra evangelización masiva entre judíos. La Biblia también dice en Amós que habrá una cosecha sin precedentes para reunir a todos los gentiles que fueron llamados por el nombre de Dios. En un tiempo cuando sea derramado el intoxicante poder del Espíritu y debe pasar en la temporada donde el pueblo judío fuera devuelto a su tierra para nunca ser desplazado de nuevo. Yo creo en una cosecha para Estados Unidos y el derramamiento en Estados Unidos por varias revelaciones proféticas que tuve y debido a la misma naturaleza de Dios. Cuando hay oscuridad densa, Él traerá luz brillante. Y también diré, durante el movimiento de Jesús, la nación fue puesta de cabeza. Y si ves a la sociedad, si ves las condiciones de la sociedad hoy, son idénticas ahora como en esa era donde Dios se movió poderoso en esta nación. Él se moverá de nuevo. Como la mayoría de las revelaciones son tan profundas y aún así muy simples. Sí. Y, de hecho, al estudiar tu material y oírte hablar, no sé por qué no lo entendemos, pero no lo entendemos. Dime sobre el vagón de la esperanza. Hay una traducción de la Biblia que se llama Traducción Wist. Una de mis favoritas. Y Romanos capítulo 8 comienza así. Pues somos salvos en la esfera de esperanza. Sí, la verdad es, la esperanza de Dios y Dios, Romanos 15, 13, ahora que el Dios de esperanza los llene de gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No hay nadie. Si dices, dime cuál versículo habla de esperanza, la esperanza que tarda es tormento de corazón. Creo que es ridículo. Nadie puede diferir tu esperanza más que tú. El diablo no puede. Las circunstancias no pueden. Tú tienes en tu poder mantener la esperanza porque naciste de nuevo en la esfera de la esperanza y Cristo, la esperanza de la gloria, vive en tu interior. Sí, pero espera, hay personas al momento de la verdad por decir que nos ven ahora mismo, que nos están viendo y dicen, pero no sabes sobre mi hijo que está en prisión por drogas. Cierto, cierto. No sabes de mi esposa que tiene una aventura con uno de mis mejores amigos. Cierto. No sabes sobre el diagnóstico que recibí. Para ustedes que han sufrido, tus hijos están mal, tal vez tu matrimonio también, tal vez cosas suceden en tu comunidad y no sabes la respuesta. Déjame decirte esto. El Señor dice, ¿Habrá algo muy difícil para mí? Comparto contigo autoridad para hablar a todas estas situaciones y una gracia para creer que el Dios de toda la tierra vendrá en tu ayuda y responderá a tu pregunta. Él te ama. Él sabe que sucede. Él busca personas que cooperarán con Él para impartir ese poder que cambie esas situaciones. Y la verdad, sí, todos tenemos desafíos. Por ejemplo, incluso el gran profeta Jeremías sufrió de desesperanza. Tú me contabas en el camerino antes del show. Sí. Unas líneas del libro de Jeremías. Y es que literalmente, creo que así es como enseñaste hace unos minutos de eso. Va a inyectar esperanza sobrenatural a las personas. Lo primero que hay que reconocer es que la esperanza es una consecuencia y no una causa. Hay un engaño. Es la consecuencia de un sistema de fe incorrecto. En Jeremías 15, Jeremías hace una acusación contra el Señor. Dice, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. No eres fiel. Y el Señor le responde en la versión más clara en la traducción amplificada. Esto responde el Señor a Jeremías. Si regresas y abandonas ese tono erróneo de sospecha y desesperanza, entonces te restauraré un lugar de paz y seguridad para que continúes sirviéndome. Y si separas lo precioso de lo vil, limpiando tu corazón de sospechas sin ninguna base e indignas en cuanto a mi fidelidad, entonces tú serás mi vocero. Ahora escucha, Sid. Es poderoso. Hay pastores en todo el mundo que han dejado de tener autoridad como ministros de Dios y como voceros de Dios. ¿Por qué se rindieron a un tono errado de desesperanza? ¿Sabes cuál es el remedio de Dios para eso? ¿Qué? Renuncia. Así de simple. Renuncia. No estés de acuerdo. Luego Él dice, voy a... te haré mi vocero. Tú vas... Dios no quiere personas sin esperanzas hablando por Él, Sid. Él dice, si limpias, limpias tu corazón de sospechas sin base e indignas en cuanto a mi fidelidad, entonces tú serás mi vocero. Y por cierto, eso no es solo para pastores, es para ti, es para mí, es para todos. Porque cuando entres en razón y te des cuenta de lo que Robin enseñó, que es un engaño... Y si Jeremías, el gran profeta judío, pudo ser engañado, no es raro, córtalo, escuche eso, lo entendí. Sí, y si lees el resto del libro de Jeremías, él sí cambió. Él sí cambió. Bueno, tú vas a cambiar. De hecho, quiero que hagas ese cambio ahora. Quiero que tú te asegures de que no solo tengas al Jesús de la religión, sino que tengas al Jesús de tu propia relación personal e íntima con el Dios del amor. Amor puro, no amor humano, no un amor que solo es frágil, sino alguien que es amor, no adulterado y puro. Di esta oración fuerte, quiero que sea un nuevo principio para ti, que tomes un mega salto a conocer a Dios. Di esto fuerte. Querido Dios, soy pecador. Soy un pecador. Contra ti, y solo contra ti pequé. Y lo siento. Yo creo que la sangre de Jesús limpia mis pecados. Y de acuerdo a tu palabra, estoy limpio. Se siente bien estar limpio. Se siente bien estar limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús, ven a vivir dentro de mí. Sí, sí, Señor. Dentro de mí. Te hago mi Señor. Te hago mi Señor. Quiero una experiencia contigo. Quiero una experiencia contigo. Amén. Robin, quiero que ores por una inyección de esperanza sobrenatural. Y te digo que tu desesperanza es un engaño. ¡Córtala! Vamos. Adelante. Eso es. Impartimos, impartimos la fe y el poder en el nombre de Jesús para dejar a la desesperación, dejar el engaño y dejar a la desesperanza y llamarlo lo que es. Una mentira. No es el corazón de Dios. La piedad de Dios está presente ahora para impartirte y darte una infusión de fe. Darte una infusión de esperanza que transformará no solo a ti, sino a tu familia. Tiene la capacidad de cambiar tu región, tu vecino. Darte una infusión de esperanza que transformará no solo a ti, sino a tu familia. Darte una infusión de esperanza que transformará no solo a ti, sino a tu familia. Darte una infusión de esperanza que transformará no solo a ti, sino a tu familia. Amén y amén.